12.59 amigos, vía telemática se instala la audiencia de vinculación contra el exdirector del Seguro Social, Paul Granda, y una asistente por el presunto delito de delincuencia organizada. María Gabriela Castro cubre el tema y nos amplía todos los detalles. Adelante, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En varios días se cambió el tipo penal. Lo hizo el juez Ronald Guerrero, quien es el mismo juez que está llevando esta audiencia de vinculación. ¿Qué implica este cambio de tipo penal? Delincuencia organizada tiene una pena mayor que va de 7 a 10 años, mientras que asociación ilícita va de 3 a 5 años. Vamos a repasar hasta mientras, y producción ayuda, con la lista de los procesados en delincuencia organizada, que se quede vincular a Paul Granda y también a Susana Mera. Son 15 procesados hasta el momento. Tenemos a los hermanos Jacobo Agdalá, Michelle Bucarampule, y también está María Gabriela Pazmiño. Los hermanos Daniel Noé, Salceo Bonilla. También tenemos a Jorge Enríquez Aguilera. Él era el jefe de compras públicas del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Tenemos a Luis Jairala Azunino, quien fue gerente de este centro hospitalario. Otros procesados son Alejandro Barahona Rodríguez, Karina Cadena Aguilera, Javier Jordán Mendoza, Pablo Mendoza, Jorge Sanlucas Vanegas, Marco Sevillano, y Federico Senk Alfaro. Son los procesados en este caso de delincuencia organizada. La fiscal Claudia Romero se encuentra hace aproximadamente 3 horas en esta audiencia de vinculación. Nosotros estaremos atentos a los resultados de esta audiencia. Esta es esta enigma de información en los estudios.